Música Agosto es nuestro mes aniversario Suceden cosas muy importantes en el club Así que lo compartimos con toda la comunidad Para empezar, empezamos con los festejos del Día del Montañés El 5 de agosto es el Día del Montañés Así que el día 4 vamos a estar haciendo el desfile Si el tiempo lo permite, en el Cerro Catedral A partir de las 16.30 Allí todas las instituciones vinculadas con los deportes de montaña Van a estar participando, haciendo un acto central después En la Plaza Catalina Reinal El día 5, que es el día propiamente del Día del Montañés Hacemos como todos los años Un acto protocolar en el Centro Cívico Y después homenajeamos a aquellos andinistas o montañeses Que hayan desaparecido durante este año 2023-2024 En el Cementerio del Montañés Y están todos invitados también a acompañar a las familias De quienes han hecho, sobre todo, huellas importantes En esta ciudad El día 11 de agosto Es uno de los días más sentidos para el club Es la conmemoración del aniversario de la muerte de Otto Meilin Otto Meilin donó todo lo que es el predio del Refugio Berghof al club Y fue el socio fundador Y además, muchas de las montañas que hoy vemos y demás Las exploró y las nombró Le puso nombres, que a veces algunos son muy graciosos Justamente Otto Meilin Es una manera de tenerlo presente en cada uno de nuestros recuerdos El 13 es nuestro aniversario Este año centramos todos porque además se cumplen 90 años De la creación de la Comisión de Auxilio del Club Así que vamos a estar centrando el desayuno del club Junto con los festejos de los 90 años de la Comisión de Auxilio El 17, si llegamos vivos Tenemos la cena aniversario del club En la base del Cerro Catedral 93 años Cumple hoy el club Es la segunda institución más antigua De la ciudad de Bariloche Después del tiro federal Así que estamos orgullosos de estar acá Todavía compartiendo estos festejos